Corría el año 2017 y mi familia estaba muy insistente con el tema de sacar la visa para Estados Unidos. Sobre todo mi mamá porque, ajá, cada que se acercaban unas vacaciones me decía Yo no lo tenía en mis planes aún, pero dije, qué carajos, hagámosle. Sacamos la cita, fuimos a la embajada y... Eso fue, pónganle que en julio más o menos, unos días después yo estaba hablando con un amigo que vive en Chicago y le dije, bro, me dieron la visa, ya tengo cómo ir a visitarte algún día. El man me dijo, no jodas, parce, pues vente para acá en agosto que es lo lapalusa y el line-up está buenísimo, yo voy a ir. Yo le respondí lo que cualquier adulto responsable respondería No, 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 no. Bueno, sí. La cosa es que en ese momento yo estaba trabajando en un canal de televisión aquí en Bogotá y pedirle permiso a mi jefe para tomarme unos días de vacaciones era muy, muy jodido porque nuestra relación no era la mejor. Igual fui a su oficina, muy decidido, y le dije, Margarita, porque se llama Margarita, Margarita. En ese momento mis neuronas eran... ¿Quién tendrá más miedo? Yo. 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 No, yo. Estaba c***adísimo del susto, pero le dije, Margarita, he estado trabajando muy duro, así que creo que me merezco unos días de descanso y me los voy a tomar. Mi cerebro lo único que pensaba era... No, no, se atrevió, lo hizo. ¡Qué huevos! O sea, acaba de cavar su tumba. ¿Se mató? Ella me miró, y yo la miré, y nos miramos mutuamente, y me dijo con una seguridad... Ok, sí, tienes razón, dale, te lo mereces. Solamente deja todo adelantado y pues te tomas tus días. Yo quedé como... ¿Es en serio? Digo, sí, 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 eso pensé. Y me fui. Llegó la fecha del viaje, mi primera vez en Estados Unidos. El objetivo principal era ir a Lollapalooza, pero claramente aproveché los días previos para hacer turismo. Todo estuvo buenísimo y me enamoré de Chicago. La gente, la arquitectura, el clima... El clima... Bueno, más o menos. Era verano, entonces la recomendación que me dieron era... Parse, usa shorts, esqueleto o tanks, como le llaman a las camisetas sin mangas, gafas para el sol y mucho, mucho protector solar. Llegó el primer día de Lola, entramos sin ningún problema. Vimos a Cage the Elephant, a Sarah Larson, a Capital Cities, The Drums... Todo estuvo genial, la estábamos pasando increíble. Y llegó la noche. El show principal. El turno de subir a la tarima era para Muse. Yo estaba muy emocionado porque Muse es de mis bandas favoritas de toda la vida. Ellos habían estado mil veces en Colombia, pero yo nunca tuve la oportunidad de verlos, entonces era poético. Los iba a ver por primera vez en Estados Unidos, tocando en uno de los festivales musicales más épicos de la historia. Y bueno, se subieron. Yo tenía ahí de frente a Matt Bellamy y le estaba gritando de todo, claramente y con todo el respeto del mundo. ¡Mucha ropa! Comenzó a caer una leve llovizna, luego se incrementó más y más, pero valía verga. O sea, cuando estás dándola toda en un concierto, no importa absolutamente nada. La banda llevaba unos 15 minutos tocando y ya se habían rockeado temazos como Dig Down, Psycho e Hysteria. Cuando terminaron esta última canción, pararon un momento. Matt Bellamy se dirigió a nosotros y nos dijo... En esas mi amigo me dice, mira bro, y me muestra su celular con una notificación de la aplicación del festival que decía, condiciones climáticas severas, por favor evacuar ahora. Yo dije, no me jodas, ¿cómo así que evacuar? Si está cayendo un poquito de agua nomás, nada grave. Hasta ese momento creíamos todos los que estábamos ahí, que era una exageración, como una prevención, que ya en un par de minutos iba a continuar la cosa, además de que casi ya no estaba lloviendo. Estaba muy nublado, sí, pero la verdad muy poquita agua. Y yo dije, no, de aquí me sacan espero arrastrado, yo de aquí no me muevo un centímetro. Ahí salió uno de los organizadores del evento a decir... La verdad, mi única reacción ante esto fue... Además, ¿tormenta eléctrica? Si yo no he visto que caiga ningún... Han pasado casi cinco años y aún tengo ese bendito sonido zumbándome en el oído. ¿Qué rayo tan hijo de su madre? En esos momentos mi cerebro se puso en modo instinto de supervivencia y solamente me dijo... ¡Corre perra, corre! Así que naturalmente salí en bombas. Había mucha, mucha gente, había mucho caos. Solamente quedaba regresar a casa, rezar para que los siguientes días el festival continuara con la mejor energía y el mejor clima sobre todo, y que no cancelaran nada más. Pero esa fue mi historia, amigos, de cómo solo pude disfrutar de 15 minutos de Muse gracias a una maldita tormenta eléctrica. Cuéntenme si les gustó este nuevo estilo de videos, tipo Story Time, y si le va bien, pues lo volvemos una sección dentro del canal para contar historias mías y, quién sabe, de pasos suyas. Tal vez podría animar alguna experiencia de ustedes por aquí, así que compartan mucho el video, el canal, no olviden activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.